Hola, hoy hablaremos sobre innovación en turismo y cómo formar una startup o emprendimiento novedoso. Para ello nos acompañará Diego Arbulú, el ex fundador y CEO de Turismo.i. Hola, comencemos a definir qué es una startup. Este término se utiliza para aquellas empresas en edad temprana o de reciente crecimiento que presentan grandes posibilidades de crecimiento. A diferencia de una pyme, una startup se caracteriza por ser un negocio escalable y crecer de una forma mucho más rápida y eficiente. Las pequeñas y medianas empresas salen al mercado luego de apostar cierta cantidad de dinero y por lo general se demora mucho tiempo en poder lograr ver los primeros beneficios. Una startup hace todo lo contrario. Salen al mercado con necesidades de capital y haciendo uso de las tecnologías digitales para lograr el crecimiento y encontrar financiamiento. Diego, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para crear una startup? En primer lugar está el timing, el momento oportuno en donde una necesidad, un problema es detectado en la sociedad y puede estar apto para recibir soluciones, ideas innovadoras que puedan convertir esas soluciones en un negocio de alto impacto. Las características de crear de alto impacto requiere que hayan elementos personales en el equipo fundador para llevar adelante un proyecto que trascienda. Es así que la segunda característica es el equipo. Son los líderes que van a llevar el proyecto adelante. Necesitan una combinación de características para que armar el equipo correcto. Una de estas características es el emprendedor, el visionario, el loco obsesionado con solucionar este problema y que ve eso en una posibilidad de crear un negocio, un startup global. Abre puertas, es comercial, es una combinación de todo. Es un director de orquestas. En los negocios de alto impacto requieren expertos. El loco visionario se recomienda que sea alguien que tenga experiencia en industria, que quiere cambiar, que quiere disrumpir. Y un startup es sinónimo de tecnología. Por eso es muy importante tener un perfil técnico, un experto dentro del equipo. Operaciones, ventas. Se necesita un perfil con características de abre puertas, de multitareas, de sentido de mucha urgencia. Más importante que la idea es la ejecución. Una buena idea con mala ejecución no se convierte en nada. Una idea normal con buena ejecución se puede terminar convirtiendo en una empresa de alto impacto, en un startup. Ya vimos el timing, ya vimos el equipo. Ahora vamos a hablar de la tercera característica. El problema a solucionar mediante una idea de negocio. Es mejor ejecutar rápido, probar rápido, fallar rápido, con poco dinero, con poco tiempo invertido, que fallar más adelante con mayores recursos comprometidos, el cual es evitable, desarrollando un producto mínimo viable, el cual debería darte tus primeros KPIs ratios a medir. Si ves que estás obsesionado con un problema a solucionar mediante el uso de tecnologías aplicadas a un modelo de negocio, quizás sea el momento de montar un startup. Investiga qué se está desarrollando en otras partes del mundo. Valida tu idea. De nada sirve no contarle tu idea a alguien. Prueba. Falla. Comienza a ejecutar de manera rápida. No sirve de nada una buena idea con una mala ejecución. Con todo esto, ¿nos podrías decir cuáles son los factores más importantes para lograr el éxito de una startup? Sí, por supuesto. Hay cinco características que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, en la siguiente tabla las vemos. El timing, el cual representa el 42% de las probabilidades de éxito. Siempre hay que buscar el momento oportuno, las oportunidades. No hay que desperdiciarlas. Para eso hay que ser rápido. Nadie puede estar más al tanto que ustedes de lo que está pasando en sus mercados, en su industria. La segunda característica para las probabilidades de éxito de una startup es el equipo, el cual representa el 32% de las probabilidades de éxito. Este equipo tiene que ejecutar rápido, de manera eficiente, medir semanalmente, mensualmente. Siempre hay que estar midiendo ratios, pero no hay que perder el tiempo midiendo de todo. Solo los más importantes, los que más te generan valor al corto plazo. La tercera característica para el éxito de una startup es la idea, el cual representa el 29% de las probabilidades del éxito. Una buena idea o una mala ejecución no va a ningún lado. Siempre hay que tener la visión del porqué del todo. El problema a solucionar, lo que estás logrando, está cambiando el mercado. La idea puede cambiar, pero la solución al problema puede continuar. Una cuarta característica es el modelo de negocio, el cual representa el 24% de las probabilidades del éxito. El modelo de negocio debe ser innovador, flexible, rápido, que disrumba en los mercados en donde tú te estás dirigiendo. Y la quinta característica, y muy importante, pero que representa el 14% de las probabilidades del éxito, es el financiamiento. Los negocios de alto impacto requieren financiamiento. El capital, el cual debería ingresar versus acciones para poder lograr estos crecimientos de grandes características. Este financiamiento lo vas a necesitar en distintas etapas del tiempo de tu startup, en donde más adelante estaremos explicando estas distintas características de financiamiento que una empresa de alto impacto requiere. Diego, nos mencionaste el problema a solucionar. ¿Cómo es posible identificarlos? Una buena opción es venir de una experiencia laboral en donde hayan identificado un problema a solucionar de una industria a la cual ya conocen. Un problema el cual puede ser global, en donde genere un bien a la sociedad, al ambiente, al mercado. Hay que estar obsesionados con el problema y no con la solución. Por ejemplo, vemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. Todos ellos pueden ser un gran ejemplo para un objetivo de vida para dedicarte a crear, montar, escalar un startup. ¿Existen herramientas que faciliten esta etapa de evaluación previa? Sí, estas herramientas nos permiten validar rápidamente nuestro modelo de negocio previamente a ejecutarlo. Una de ellas es el Business Model Canvas, el cual nos permite dar un vistazo rápido de cómo funcionaría nuestra organización, nuestro modelo de negocio, rápidamente probar, validar tu idea de negocio. ¿Cuál es su definición? Es una plantilla que muestra cómo una organización genera y entrega valor para el cliente. Así como capturar valor, este valor se da a todos los que componen tu modelo de negocio, las partes interesadas. ¿Y para qué sirve? Mostrar cómo funciona tu startup de un solo vistazo en un diagrama. Ordenar tus ideas en características concretas que hacen de esa idea un negocio. Para que cualquiera entienda tu modelo de negocio, tu idea de una manera rápida. Tú mismo, tus socios, tus inversores, tus mentores, tu mercado, entienda de qué es lo que tú quieres lograr con esta nueva idea de negocio, un modelo innovador a ejecutar. El Business Model Canvas está compuesto de 8 elementos, el cual tienen una secuencia de armado en orden que ayudan a plasmar tu modelo de negocio en una estructura ordenada, explicable, invertible. Revisaremos primero uno por uno y en una siguiente diapositiva veremos la plantilla completa en un caso de una empresa de alto impacto real. Punto número 1. Segmento de clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿A quiénes generamos valor? ¿Son todos iguales? ¿Hay algunos más importantes? ¿Tipos de segmentación? Recuerda que TurismoIn te puede dar cifras y estadísticas sobre diferentes segmentos de turistas que visitan nuestro país. Para más información, visita turismoin.pe. El punto 2. La propuesta de valor. ¿Cuál es el valor que le estamos dando a estos clientes? ¿Cuál es el problema que tienen ellos? ¿Cuál es la necesidad de ellos? ¿Qué ofrecemos para contrarrestar esos problemas necesidades? El punto 3. Canales. ¿Cómo estoy comunicando mi valor a mis clientes? ¿Por dónde? ¿Qué canales? ¿Web? ¿Móvil? Punto número 4. Relación con los clientes. En base a la propuesta de valor que damos a los clientes, ¿cómo es la relación con ellos? ¿Cómo se da? ¿Por dónde? Punto 5. Fuentes de ingreso. ¿Esta propuesta de valor a estos clientes genera ingresos? ¿Cómo? Punto 6. Recursos clave. ¿Qué necesitamos sí o sí para crear esta propuesta de valor? ¿Qué recursos? ¿Qué equipo? ¿Qué tecnología? ¿Necesitamos inversión? Punto 7. Actividades clave. ¿Qué acciones debemos realizar para nuestra propuesta de valor CD con los clientes? Punto 8. Socios claves. ¿Tenemos socios claves? ¿Tenemos proveedores claves? Punto 9. Estructura de costos. ¿Cuánto me cuesta todo esto? ¿Cómo va a ser nuestro flujo de caja versus los ingresos? Ahora, con todo lo que nos has explicado, ¿cómo podríamos visualizar esta teoría en un caso práctico? Claro, podríamos aplicar el Business Model Canvas en el caso Airbnb. Punto 1. Segmentos de clientes. Hemos identificado a dos. Los anfitriones. Los propietarios de hogares que desean ganar dinero extra. Personas que desean conocer nuevas personas. Segundo segmento. Huéspedes. Amantes de los viajes. Personas que desean alojamientos económicos o privados en lugares distintos a hoteles. Punto 2. Proposición de valor. Para los anfitriones. Desarrollo de producto y administración. Crear una red de anfitriones y administrar un hospedaje. Crear una red de viajeros y administración para huéspedes. Para los huéspedes, pueden reservar una estadía o areña en lugar de ir a un hotel. Los precios son a menudo más bajos en comparación a los hoteles. Punto número 3. Canales. Sitio web. Aplicación móvil para Android. Aplicación móvil para iOS. Punto número 4. Relación con los clientes. Servicio al cliente. Redes sociales. Ofertas promocionales. Ofertas promocionales. Seguros para los hogares. Punto número 5. Fuentes de ingreso. Costos de instalación y ejecución tecnológica. Salarios a empleados permanentes. Pagos a los fotógrafos freelance. Punto número 6. Los recursos claves. Anfitriones locales. Empleados capacitados. Tecnología. Punto número 7. Actividades claves. Desarrollo de producto y administración. Crear una red de anfitriones y administrar hospedaje. Crear una red de viajeros y administración para huéspedes. Punto número 8. Alianzas clave. Anfitriones. Personas que rentan su espacio. Huéspedes. Personas que reservan espacios. Fotógrafos. Freelance. Inversionistas. Procesadores de pago. Punto número 9. Estructura de costos. Costos de instalación y ejecución tecnológica. Salario a empleados permanente. Pago a los fotógrafos freelance. ¿Cuáles son los siguientes pasos para validar un problema y llegar a la solución? Una vez desarrollado el Canvas, tu siguiente paso sería desarrollar tus primeros canales para unir tu propuesta de valor con tus potenciales clientes. Validar que el valor realmente se esté percibiendo. Que se esté comunicando bien. Que se esté percibiendo de la manera adecuada. Hay que comenzar a invertir tu primer capital en comenzar a validar, en poner a prueba tu producto inicial. Tu producto inicial es un MVP, un Minimum Viable Product o un producto mínimo viable. El cual es tu primera herramienta técnica, tecnológica, de interacción entre tus potenciales clientes y tu propuesta de valor. Es un experimento, el cual tiene probabilidades altas de fracaso. Hay que medir mucho los resultados para tomar las mejores decisiones que esta información inicial que tu MVP te da. ¿Cuál es el objetivo de un MVP? Primero, maximizar el aprendizaje utilizando el mínimo esfuerzo. Validar hipótesis. Segundo, minimizar los costos. No gastar mucho dinero. No debe ser perfecto el producto. En tercer lugar, se encuentran las pruebas rápidas. Interacción continua. Medir, medir, medir. En cuarto lugar, encuentra tus Early Adopters. Los primeros en probar tu propuesta. Sal a la calle a buscar a esas primeras personas. Lo más importante de un MVP es no crear productos que nadie quiere. Por eso es muy importante validar antes y rápido si lo que vas a desarrollar tiene sentido. Dos, no gastes mucho tiempo en el MVP. Valida rápido. Tres, no gastes mucho dinero en el MVP. Es un producto mínimo viable para validar hipótesis rápido. Conseguir muchas opciones como sea posible, lo más pronto posible. El producto mínimo viable no debe ser perfecto. Solo debe funcionar de una manera inicial. Lo que buscamos con este producto es solo medir hipótesis. Generación de valor a clientes de una manera rápida para saber si hay un potencial mayor de negocio si invertimos capital en mejorar ese producto técnico inicial. Y acerca del financiamiento, ¿cómo se debe manejar este aspecto desde el punto de vista de un emprendedor? Un emprendimiento de alto impacto va a necesitar financiamiento en distintas etapas y en distintas formas. La primera etapa es el capital semilla. El primer tipo de capital inicialmente viene de fondos propios o de las tres Fs, que en inglés sería Family, Friends and Fools, que en español sería Familias, Amigos y Tontos. ¿Por qué tontos? Porque son estas personas que invierten sin mucho preguntar. Y poco después entran los inversionistas ángeles, terceras personas con algunas características de inversores más profesionales. Sí buscan rentabilidad a largo plazo bajo mucho riesgo, pero su apoyo más se debe al apostar por el emprendedor. Son por lo general montos pequeños que van desde 0 a 100.000 dólares. Etapa 2. Crecimiento. Fondos profesionales de inversión que se separan en dos. Crecimiento y expansión. Vienen de fondos privados de capital de riesgo, Venture Capital, y públicos como fondos de innovación. La tercera etapa es maduración. Fondos privados de capital de riesgo e internacionalización, en donde se requieren tickets de mayor escala. ¿En el Perú existen oportunidades para conseguir este financiamiento? Sí. En nuestro país existe un ecosistema de innovación cada vez más maduro, en donde existen diversas oportunidades para que los emprendedores puedan llevar adelante su proyecto, ya sea académicas, de incubación o aceleración, mediante recursos de estas instituciones, y canales de financiamiento públicos privados, que están dispuestos a invertir en ideas innovadoras que solucionen problemas de alto impacto. En pantalla vemos algunas de estas instituciones. Por ejemplo, el Ministerio de Producción tiene distintos programas de financiamiento hacia la innovación en diversos tipos de industria, como Startup Perú. Por otro lado, Mincetur tiene su programa de financiamiento Turismo Emprende, el cual la apuesta por ideas innovadoras en turismo. Diego, entonces supongamos que hice mi Canvas, ¿no? Y invertí un dinero inicial propio, o se lo pedí a algún familiar o amigo, y logré implementar mi MVP, ¿no? Hice mis pruebas, y digamos que tengo métricas interesantes. Pero ahora necesito el dinero de algún inversionista, así como las instituciones que nos acabas de mencionar, para llevar mi Startup a un siguiente nivel. ¿Cómo hago para convencer a estas instituciones, a estos inversionistas, cómo les vendo mi idea, mi producto? Existen varias formas de presentarse. Una de ellas es utilizando una técnica que se llama Elevator Pitch, o presentación de ascensor o elevador, en donde en tres minutos puedo mostrar lo que es mi proyecto. Debes generar una presentación clara, concisa, rápida, que puedas tenerla lista para en tres o cinco minutos contar tu proyecto sin problemas. Debes poder mostrar estos cinco elementos de manera clara. Uno, el problema, necesidad a resolver. Debes definir esta necesidad, el problema, perfil de escrito e impacto claro. Dos, ¿Cuál es la solución al problema? ¿Qué es lo que hace diferente y única tu solución? Tres, equipo que lo conforma y mentores. ¿Quiénes integran el equipo? ¿Qué han hecho ellos antes? ¿Cuáles son los mentores? Cuatro, mercado potencial, en número y en dinero. ¿Cuán grande es el impacto, cantidad de personas que alcanza? ¿Cuántos comprarían la solución o quiénes pagan por la solución? Cinco, proyecciones, venta, ¿qué o cuánto y para qué lo necesitan? Proyecciones de ingresos o ventas en tres años. ¿Qué cantidad de recursos necesitan para poder implementar su idea? Muchas gracias Diego por explicarnos cómo formar un emprendimiento. Y tú, ahora que conoces esta información, ¿te animarías a crear tu propia startup en el sector turístico? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!